Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un curso online totalmente gratuito de laminado de cejas. Primero que todo, ¿qué es este famoso laminado de cejas? Esta es una técnica que está marcando tendencia, ya que facilita a todos los micropigmentadores o artistas de la ajena crear una ceja mucho más simétrica, mucho más linda, mucho más poblada. Y para ti que de pronto estás en tu casa y deseas aprender a hacer laminado de cejas, ahora vamos a ver el paso a paso de cómo se realiza correctamente un laminado de cejas. Recuerda ver el video hasta el final y suscribirte a mi canal. El primer paso para realizar un laminado de cejas es limpiar nuestra zona a tratar. Podemos realizarlo con un shampoo deseado, un shampoo que no genere alergias en nuestro paciente, por lo general un shampoo neutral, gel antibacterial o alcohol del gusto que ustedes deseen. Vamos a cepillarlas para quitar todo exceso de grasa, maquillaje. La idea es que el laminado de cejas nos dure mucho más tiempo. Ya teniendo limpia nuestra zona, vamos a generar el paso número uno o paso reestructurante. Vamos a agregar en la ceja de nuestro cliente dos goticas de producto en cada ceja. Y con el cepillo vamos generando la estructura de la ceja como ustedes quieren darle a la clienta. Entonces vamos peinándola, vamos dándole forma. Como podemos ver, ella es una clienta que no tiene casi cejitas, pero con la laminación va a quedar perfecta para realizarle un protocolo de henna o de microblading. Esto lo vamos a dejar actuando cinco minutos. Pasado los cinco minutos del paso uno, que es el reestructurante, vamos a terminar de darle un poco más de forma a nuestras cejitas. Yo le di esta forma para que se vea mucho más abundante. Lo que hacemos simplemente es peinarla, peinarlas con nuestro cepillo y le vamos dando la forma deseada. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al paso número dos, que es el paso planchador. Este paso lo vamos a dejar actuar exactamente diez minutos. Vamos a agregar en un anillo el producto para evitar contaminarlo. Eres muy cremosito, tiene un olor particular. Y ahora vamos a aplicarlo con un copito, con ayuda de un copito, ascendentemente hacia donde está el movimiento del pelito que nosotros organizamos. Este producto solo se deja actuar diez minutos, no se deja actuar más. Con estas láminas vamos a utilizarlas para cubrir nuestra ceja y que haya una mejor fijación del producto. Pasados los primeros diez minutos, vamos a retirar el producto o el paso número dos. Lo vamos a retirar con un pañito húmedo hacia la dirección de los vellitos. ¿Listo? Y ahora vamos a aplicar el paso número tres, que es el fijador. Paso número tres o fijador. Este producto puede generar un poco de picazón en nuestro cliente. Él puede decirnos que siente un poco de picor, es totalmente normal. Vamos a poner un poco en un cap. Y con un cotonete lo que vamos a hacer es aplicarlo. Entonces nuevamente hacia el movimiento del cliente y vamos a dejar actuar exactamente diez minutos. Vamos a volver a poner nuestras cinticas de papel diez minutos. Y ya regresamos. Para finalizar, vamos a retirar nuevamente las cintas de papel y vamos a limpiar nuevamente con un pañito húmedo de forma ascendente. De esta manera hemos finalizado ya con los productos. Lo que vamos a hacer ahora es depilar la ceja. Vamos a peinarla. Aquí lo que estoy aplicando es un poquito del paso uno para ayudar en la ceja a hidratarse, a que se vea mucho más bonito nuestro trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es depilar los excesos que tenemos de la ceja. Puede ser con una cuchilla, con un perfilador. Y también vamos a generar un maquillaje para que ustedes puedan ver la diferencia de cómo están a cómo quedaron. ¿Listo? Esto es un betón de cejas normal, chicas. Lo que quiero mostrar es cómo se vería la ceja ya totalmente maquilladita. Esto lo podemos realizar para aplicación de la jena. Queda súper espectacular. Y lo que vamos a hacer es poner el betón hacia arriba para dar ese efecto de pelitos o de ceja muy poblada, que es lo que queremos lograr. Vamos a difuminar un poco acá la sombra. Ya vamos a limpiar los excesos. La idea es que se vea como un efecto polvo hombre. Nada recargado en el cliente. Ahora vamos a depilar todos los excesos que nos quedaron fuera de nuestro marco. Ahora con un corrector vamos a corregir las áreas inferiores de la ceja, no la parte superior, solo la parte baja. Lo que quiero mostrar en este video es una ceja, cómo se vería con el laminado de cejas maquillada o con la aplicación de la jena y cómo se vería al natural, sin nada. Para que puedan ver las dos diferencias. Aquí solamente estamos corrigiendo pequeñas imperfecciones que nos quedaron. y ahora vamos a aplicar un poquito de iluminador solo en esta parte para resaltar la ceja. Chicos, esto realmente es muy sencillo de hacer. Lo podemos hacer y podemos perfectamente practicarlo en nosotros antes de ofrecer el servicio a nuestros clientes. Entonces, hemos finalizado y acá podemos ver entonces una ceja con laminación maquillada o como si tuviera jena y una ceja con laminación totalmente natural, sin depilar, como se está usando ahora, lo más de ayuda posible. Como pueden notar, a pesar de que ya no tenía una ceja para nada, para nada poblada, se ve muy pobladita y peinadita. Entonces, una ceja con maquillaje o como si tuviera jena y una ceja totalmente natural. Esto es el laminado de cejas. Espero les haya gustado mi paso a paso y que les sirva para aplicarlo en su día a día o en su negocio. Un fuerte abrazo.